Cómo hacer pan de almendras y arándanos, una receta muy fácil, muy rápida, sin azúcar, muy saludable, espero que te guste y comenzamos. Hola qué tal plebes, cómo están? Bienvenidos a mi canal para nuestro vídeo de hoy, nuestras recetas, las gallinas andan en la cocina, nuestra receta de hoy vamos a hacer un pan de arándanos, de almendra y arándanos, muy muy fácil de hacer, sin harina, sin azúcar, muy muy saludable y muy fácil de hacer, bueno para hacer nuestro pan vamos a necesitar tres piezas de huevo, arándanos la cantidad necesaria, 150 gramos de yogur que sería yo creo como media taza, un poquito más de media taza, una taza de harina de almendra, tres cucharadas de harina de coco, media taza de endulzante, el que tú quieras utilizar y una cucharadita de polvo para hornear, esto es todo lo que vamos a necesitar y vamos a comenzar. Primero que nada aquí en un tazón vamos a poner las tres piezas de huevo de preferencia que estén a temperatura ambiente, todos los ingredientes que estén a temperatura ambiente. Vamos a traer un batidor, vamos a integrar bien, le vamos a agregar el endulzante para que se vaya disolviendo, mezclamos muy muy bien, vamos a agregar el yogur, una palita para sacar bien todo, vamos a poner a precalentar nuestro horno a 350 grados para que esté listo ahorita que terminemos de mezclar. mezclamos muy muy bien, agregamos la harina de coco y la harina de almendra y el polvo para hornear. mezclamos muy muy bien, voy a cambiar de artefacto para raspar bien las paredes, mezclamos muy muy bien, voy a agregar arándanos, yo voy a utilizar congelados pero pues puedes utilizar los que decidas, así voy a dejar estos poquitos para ponérselos encima. Mezclamos y ahora vamos a por nuestro molde. Voy a utilizar este redondito, lo voy a poner un poquito de spray para que no se pegue y vamos a vaciar todo aquí. voy a ponerlo con el teclado, lo voy a ponerse para que no se pegue y vamos a llorar para que se pegue. voy a agregar este que no se pegue y me voy a dejar que no se pegue un poco de spray para que no se pegue. mezclame esta parte y voy a meter así con laMY de almendra de mi. voy a poner el teclado un poquito de spray para que no se pegue y recibe que eso se pegue. voy a meter el pegue en un poco más la de una mezcla de amara y te conozco. voy a usar el pegue. voy a meter un poco de قazo al pegue y decidir empiega al pegue por el pegue. voy a meter un poco más grande de aquí podré que aún así, vamos a poner el Bike Indilante, golpeamos un poquito para que se salga el aire y ahora sí le ponemos estos aquí lo vamos a meter a hornear a 350 grados por un espacio de una media hora 45 minutos todo depende de la potencia de tu horno lo voy a meter a hornear y ahorita regresamos aquí duró 45 minutos vamos a dejar que se enfríe completamente para poder desmontar tenemos ya nuestro panecito todavía está calientito no está muy frío lo vamos a desmoldar miren se desmolda muy fácil lo ponemos aquí no puedes espolvorear azúcar glas hay azúcar glas pero de endulzante le puedes espolvorear esa yo no le voy a hacer nada yo así lo voy a dejar vamos a cortar un trocito para verlo por dentro de cómo está ideal para el cafecito en la merienda mira que da esponjocito y lo vamos a probar a ver qué tal quedó está muy rico Y pues bien así queda ya nuestro video de hoy Nuestra receta de hoy que fue pan de almendras con arándano Muy muy fácil, muy rápido Espero que te haya gustado Si te gustó regálame un like, suscríbete Toca la campanita para que te lleguen todas las notificaciones Comparte para que más personas nos conozcan Y sigamos creciendo Hasta luego